Los tiempos que necesita un hombre y los tiempos que necesita una mujer para perdonar una infidelidad. Este es un comentario general, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, nada de lo que digo yo es la verdad absoluta. La idea es aprender a pensar lo que nos pasa, tomar decisiones, decisiones que a veces están bien tomadas, a veces mal tomadas, pero siempre pensar, analizar. Ahora, generalmente una mujer perdona la infidelidad de un hombre en cuestión de semanas, incluso uno o dos meses, no mucho más allá. Si una mujer para mí no llega a perdonar, a reconciliarse en menos de dos meses, estamos en un problema, probablemente la mujer esa no va a volver más. Ahora, un hombre para perdonar la infidelidad de una mujer va a necesitar como piso dos o tres meses, hasta seis meses. ¿Por qué? Yo lo expliqué en el video anterior. Porque el hombre es distinto, es más territorial. Es más territorial, tiende a ser más difícil el perdón, y por lo menos la mitad de los hombres no lo van a perdonar nunca. Muchos hombres van a seguir la relación y van a decir de la boca para afuera, te perdono, pero internamente no lo van a perdonar. Y un porcentaje, sí, va a lograr el perdón, pero va a haber que estructurar una nueva relación, un nuevo acuerdo, y ese perdón lo van a alcanzar después de cuatro o cinco meses, después de hacerse mucho daño por el camino y lograr un nuevo acuerdo, restaurar la relación, cosa que es muy difícil, es muy difícil. Las mujeres en general suelen creer que por excelencia los hombres son infieles, pero les aseguro que las cosas hoy están equiparadas, están totalmente equiparadas. Hay un 50 y 50, está lleno de mujeres infieles, lleno de hombres infieles que no piensan en las consecuencias. Porque cada acción que ejecutamos, con el pensamiento o en el afuera, en lo que yo hago, genera tendencias, genera karma, genera consecuencias que después no queremos enfrentar. Porque a los seres humanos nos suele pasar lo mismo, no queremos enfrentar las consecuencias. Queremos que sean suaves las consecuencias de las cagadas que hacemos. Entonces, y además, creo que cuando uno le pregunta a una persona infiel, hombre o mujer, por qué fue infiel, no lo sabe explicar. Ese es un punto importante, entender por qué la persona fue infiel. ¿Por qué? Porque si vos, como mujer, a tu hombre no le explicás por qué fuiste infiel, y le decís, no sé por qué lo hice, o lo hice como algunas clientas mías de este último tiempo, lo hice porque me tomé unas copas, Rodrigo, lo hice porque me dejé llevar, lo hice por deseo. Bueno, si ustedes dan esa explicación, se van a quedar sin marido. Porque el hombre lo que va a decodificar es que esta lo va a volver a hacer diez veces más. Porque si tomó dos copas y se acostó con uno, o porque le gustó, se acostó. Ustedes dirán, pero los hombres hacen lo mismo, y lo hacen por los mismos motivos. Sí, pero hombres y mujeres son distintos. Yo no estoy haciendo una defensa del machismo. Funcionan distintos hombres y mujeres. Los hombres, por ejemplo, cuando tienen un amante, disculpen mi vocabulario, pero yo hablo directo, quieren coger nada más, no se haga ningún rollo de amor, no lo hay. Cuando una mujer tiene un amante, busca validación emocional, busca otra cosa distinta. Una mujer, cuando atrapa a un hombre infiel, lo que le preocupa es si ese hombre se enamoró del amante. No si han hecho esto o lo otro, el Kama Sutra en la cama. No es eso lo principal. Lo que le preocupa a la mujer es lo emocional. Se enamoró de ella, si se enamoró de ella, me deja. Si tuvo sexo con ella, me duele, me jode. Es un traidor, pero todavía me sigue amando. Hizo una cagada grande, pero me ama. Funcionan distintos. En cambio, el hombre, cuando atrapa a la mujer en una infidelidad, piensa en todo lo que hizo en la cama con el hombre. Por eso son formas distintas de pensar la situación. Yo no estoy diciendo una es mejor, otra es peor, sino que son distintas. Son tendencias distintas, programaciones distintas. Y, por supuesto, lo que estoy diciendo no es que es una verdad absoluta. La idea es pensarlo. A ver, bueno, estoy en este problema. ¿Cómo pienso? ¿Qué me pasa? ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los tiempos? Y en ese tiempo, porque para mí uno esté en un lado o en el otro, se tiene que tomar un tiempo, trabajar en uno, y uno tiene que analizar también si vale la pena reconciliarse. Porque uno puede decir, sí, voy a perdonar, pero no me voy a reconciliar. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene valores, no tiene conciencia, no cambió, no hace nada, sistemáticamente esta mujer fue infiel, sistemáticamente este hombre fue infiel. Y eso es una decisión válida. Y eso es una decisión válida. Y eso es una decisión válida.